Música Sean bienvenidos como siempre aquí a su Bienestar Único, su servidora Claudia Muñoz con un tema que yo creo que va a ser de mucha bendición y con una invitada que tiene 12 años en su ministerio el Señor le regaló un tiempo de oración para las naciones y ella es Sandra Cárcamo con su ministerio Eagle Nest, bienvenida pastora Muchísimas gracias Claudia y bendiciones también en este lugar y a todos los que trabajan acá muchas gracias Claudia por la invitación Gracias pastora, el tema que te pedí que nos ayudaras a que la audiencia entendiera es las heridas del alma hay mucha gente que no entiende que parte de su problema físico arraiga o se basa en una condición espiritual y yo sé que en eso pastora tú has tenido muchas experiencias donde tú has visto a muchas mujeres a las cuales han estado enfermas ya sea de artritis, de problemas de espalda, de cáncer incluso y el Señor te ha mostrado que la raíz de todo eso en realidad es una raíz espiritual cuéntale a la audiencia cómo ha sido tu experiencia Bueno, a través de los años lo que me he dado cuenta es que el enemigo realmente mete tanta mentira en el ser humano a consecuencia de muchas veces culpabilidad o muchas veces decisiones incorrectas o como algo que se trae desde la niñez en donde ha marcado mucho el corazón de las personas y mucho no solamente el corazón sino que las familias enteras han venido cargando con una situación así y ahí quizás donde más quizás el Señor puede operar milagros para poder liberar porque Él dice que Él vino a liberar al cautivo y que vino a sacar al preso de la opresión y es la opresión espiritual que mucha gente no entiende a veces lo que le sucede Correcto. Cuéntanos pastora un poquito de las experiencias que tú has tenido porque tú estás también en el Ministerio de la Liberación Correcto. Justamente debido a esto pero el Señor te fue llevando paso a paso y en esto lo fuerte de ustedes yo sé también del Ministerio es la oración Correcto. Que es internacional que tenemos gracias a Dios gente de África gente de Sudamérica, Centroamérica aquí en Estados Unidos, en muchos de los estados también hay muchos hermanos que se reúnen con ustedes en el ministerio a orar Correcto. Bueno, referente a la oración yo creo que es el punto clave para nosotros poder permanecer en Cristo porque el Señor lo que dice, ¿verdad? que es lo que estamos cansados, dice vayamos a Él entonces realmente el único que puede confortar a veces no es el líder sino que es realmente el Cristo de la gloria que lo tenemos que buscar también en la intimidad en esa oración y la oración en conjunto pues la oración de la Iglesia de Jesucristo acá en la tierra la Iglesia de Jesús tiene poder cuando nosotros nos unimos especialmente a interceder por cosas que tal vez no son propias nuestras sino que son de otros Y pastora, como te decía, ¿cuál ha sido de los casos que tú tienes de recuerdo que te ha impactado más, donde tú viste la persona muy enferma y que el Señor después de haber ustedes orado de haber intercedido por ella, tuviste una recuperación? Bueno, sí, hemos visto personas sanar totalmente de cáncer también hemos visto personas sanar de leucemia una condición de leucemia que a mí más me impactó fue el de una muchacha que fue llevaba muchos años ella sin saber que tenía leucemia y bien joven y era directora de alabanza de una iglesia y ella simplemente pues había guardado una cantidad de situaciones en su corazón desde niña y llegó un momento en que le dio leucemia muy jovencita y el hospital la descartó y le dijo que se fuera a su casa que ya no había más nada que hacer O sea, la desahuciaron la desahuciaron como decimos en buen español la desahuciaron y la mandaron a su casa y esa muchacha llegó al ministerio yo la conocía porque había ido a predicar a una iglesia donde ella estaba antes en Texas en Corpus Christi creo que fue y resultó de que yo tenía años de no saber de ella pero una amiga de ella que también estaba en la alabanza y ella era directora de alabanza nos buscó y se oró por ella hubo una liberación tremenda su papá había estado en la cárcel porque había matado al que había violado el que la había violado a ella Oh, wow Entonces fue un caso muy especial ella lo había guardado todo el tiempo y su papá estaba en la cárcel por eso y ella a través de la alabanza pues lógicamente ella reflejaba una imagen que el señor ya la había sanado aparentemente pero no la había sanado todavía y ella a consecuencia de una relación que tuvo con una persona que era casada ella a consecuencia de eso volvió a salir todo Claro y entonces fue cuando se enfermó de leucemia el señor la liberó el señor volvió otra vez a recuperarla completamente fue instantáneo prácticamente la sanidad y ella nunca más volvió al hospital ella se graduó después sacó una carrera muy buena en contabilidad y fue restaurada totalmente esta es una persona restaurada amando al señor y contando sus maravillas ahora y su papá también salió de la cárcel aquí podemos ver y eso es lo que a mí me gustaría que la audiencia pudiera entender que muchas veces las cosas físicas una puede ser que tú te estás mal alimentando otra puede ser que los golpes de la vida o las situaciones que traes desde niño pueden estar maltratando tu alma y eso ha estado enfermando tu cuerpo y tú no te has dado cuenta sí bueno marcando el alma ¿verdad? porque el alma es la que el enemigo trata de marcar en tu vida para que tú no tengas esperanza y ni tengas tampoco ayuda porque mucha gente pues lógicamente muchas cosas se las guarda y no las puede exteriorizar a veces van a un psicólogo y el psicólogo trata pero no puede llegar hasta realmente hasta como diría yo hasta el punto donde el que es clave llegar al punto donde el Señor solamente Jesús puede llegar ahí a esa a esa parte más 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 íntima más íntima del ser humano porque todos estamos hechos de esa manera el Señor dijo que nos había hecho con un cuerpo un alma y un espíritu amén amén que tremendo pastora yo te digo ese ese creo que trajiste el mejor ejemplo para que nuestra audiencia puede entender cuán fuerte es como se marca el alma como estás diciendo y esto la puede enfermar imagínate llevarla una leucemia ya fulminante que ya los médicos no daban con con digamos que no le daban ninguna esperanza más sin embargo el Señor era la esperanza para ella era la esperanza y y le regresó y le restauró su vida totalmente yo te digo hay veces que la gente no se da cuenta que las malas decisiones también que nosotros hacemos golpean nuestra alma y en el fondo como tú dices a lo mejor hay especialistas y gloria a Dios y gracias por la gente que se se pone a estudiar para ayudarnos psicológicamente los psiquiatras y todos ellos pero como tú dices pastora hay áreas en nuestra vida que definitivamente solo el Rey de Gloria puede llegar y puede sanar ese corazón correctamente hay cosas que si el psicólogo lo alcanza a cubrir pero hay cosas más intrínsecas del ser humano especialmente recuerdos y especialmente cosas que el enemigo de nuestras almas sabemos que es real y ha operado en familias de una generación a la otra generación y a la otra generación eso me gustaría que le pudiera comentar a la audiencia porque hay mucha gente que no sabe también que arrastra de generaciones maldiciones que se han ocurrido o sea cosas que han hecho sus familiares anteriores y ellos no saben que eso ha acontecido en la familia correcto puede a veces marcar un espíritu de prostitución en una mujer y aunque esté casada trata de o sea el enemigo va a tratar siempre de entrar o simplemente situaciones a veces que son más intrínsecas como en familias que ha habido donde ha habido una pobreza muy extrema entonces continúa la pobreza hasta que viene el señor de verdad y rompe ese patrón de pobreza que marcó el enemigo por cantidad de generaciones pero la promesa del señor es que él puede romper en nosotros hay un rompimiento cuando el señor de verdad lo dejamos y nosotros decimos bueno esta área es la misma área que está presionando en mi vida y es la misma área que está presionando en mis hijos pero cuando el señor viene y rompe definitivamente es el poder del espíritu santo vivo realizado aquí en la tierra para poder nosotros poder romper ya sea una maldición generacional o a veces es un patrón de conducta que podemos arrastrar porque el patrón de conducta no es la maldición generacional exactamente sino que el patrón de conducta es porque vino vino operando un patrón de conducta que no se corrigió a tiempo y la maldición generacional es diferente cuando viene por una generación a otra generación y marca las generaciones muy fuertemente ¿cuál ha sido una de las digamos de las maldiciones generacionales que usted ha podido ver que se ha visto digamos en las familias como para dar un ejemplo a la audiencia yo creo que una de las maldiciones generacionales más fuertes en latinoamérica y si lo podemos ver así es el espíritu de alcoholismo muy fuerte también el espíritu de maltrato físico es impresionante el espíritu de maltrato físico es el maltrato físico viene y a veces la mujer misma sin darse cuenta lo busca el maltrato físico porque viene una herencia generacional en donde lo vieron lo pudieron tener toda su vida viendo el maltrato físico wow o sea por eso para mí es tan importante que la audiencia entienda que no solamente nosotros por comer mal o por no cuidarnos como corresponde en nuestro cuerpo está esta otra área que es la espiritual que también es la que tenemos que cuidar pastora correcto y después de las liberaciones y después de esto la persona como debe cuidar todo esto pastora yo creo que es una búsqueda constante con el Señor una búsqueda constante una búsqueda constante en la palabra en una búsqueda constante con el Señor buscando también grupos de oración de intercesión donde en donde te mantengas te mantengas fuerte en donde es como 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 lo que tú dices el alimento natural nosotros necesitamos alimentarnos bien y necesitamos tener una buena comida regulada para que podamos estar fuertes entonces igual es en el espíritu tu espíritu necesita estar fortalecido espiritualmente amén pastora ya nos queda poco tiempo pero me gustaría que usted pudiera orar por la audiencia como no porque yo sé que esta oración va a llegar a mucha gente y probablemente nosotros no sabemos pero el Señor pueda orar magníficamente como siempre lo hace y pueda bendecir a otras personas amén gracias padre gracias señor Jesús porque tú eres el que estás en este lugar el que estás en estas cámaras y nada tenemos nosotros que ver sino solamente tú señor Jesús y declaramos señor o Dios que esa audiencia de OM Radio o Dios de la gloria que está presente señor padre amado en cualquier lugar de la tierra en cualquier confín de la tierra señor Jesús sea tu mano grande señor extendiéndose señor y trayendo sanidad señor a tu pueblo padre trayendo liberación señor a las familias mi Dios que todo espíritu de opresión señor que ha entrado en las casas mi Dios se ha quitado se ha arrancado mi Dios padre en el nombre poderoso de Jesús opresión familiar opresión de finanzas mi Dios opresión señor o Dios de la gloria padre de familia señor o Dios que padre que quizás ha habido señor distanciamiento en las familias mi Dios padre hoy declaramos señor o Dios que se rompe padre en el poder de la sangre de Jesús de Nazaret o Dios y padre declaramos señor bendición señor tu palabra dice que es hasta que sobreabunde señor o Dios y padre lo declaramos señor esta mañana Jesús en donde quiera señor en cualquier lugar de la tierra padre que señor o Dios que esta que esta imagen esté llegando o que el mensaje llegue señor por las ondas señor o Dios de radio padre declaramos señor tu bendición padre tú eres un Dios que bendice un Dios señor o Dios que que eres exaltado por tu grandeza y nada más puedes ser exaltado por el poder tuyo señor o Dios sobrenatural señor o Dios que pueda llegar a nosotros mi Dios padre gracias mi Dios de la gloria bendice la audiencia señor y bendice los niños señor padre amado de la gloria señor niños señor o Dios que que quizás señor o Dios amado vienen señor o Dios de hogares disfuncionales padre amado bendice los señor y padre que el futuro de ellos señor sea un futuro diferente padre agarrados de tu mano señor en el nombre poderoso de Jesús señor amén padre gracias señor amén y amén gracias pastora bueno querida audiencia hemos querido bendecirlos hemos querido que ustedes entiendan también cuán importante es su vida espiritual y cuidar de esa espiritualidad que tenemos y que Dios nos da y que somos hijos todo aquel que recibe a Jesús en su corazón bueno los dejamos por esta vez y los esperamos la próxima semana muchas gracias gracias pastora gracias acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por claudia muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por ovm radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como ovm radio o accesa a www.ovmradio.com ovm radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor con la vida cristiana mejor el primer es posible las ruedas la pura de la vida y vamos a también hasta que